Margarita García Roballo es considerada con justicia una especialista en el universo de la intimidad, especialmente la intimidad de nuestro mundo interior. Como migrante que tiene años aquí en Buenos Aires, se pregunta dónde queda el territorio que dejamos atrás, la tierra, el hogar, la historia que dejamos atrás. Se pregunta en particular por la relación con la madre. Estando lejos, tanto tiempo, la madre desaparece o, como se pregunta en esta novela, quizás reaparece y hasta físicamente se presenta delante de ella. ¿Nos convertimos con el tiempo en la madre de la que nos alejamos?